Pues mira, aprovechando que están Kirti y Franz, seguro que se acordarán, ¿no? Y esto cuéntanoslo tú, Millán, de cómo eran las primeras armas con las que tú jugaste a Jägger. Bueno, yo recuerdo... Bueno, las primeras armas que yo llevé eran duales, porque en aquella época ser duales era el equivalente a ser un ninja, ¿no? Sí, sí, o Kratos. O Kratos. Y yo recuerdo que las duales pesaban un montón, estaban hechas de la esterilla, ¿no? Era la esterilla esta gorda y pesaban una barbaridad, pero no lo podéis imaginar. No, no, era exagerado, sí, sí. Yo me acuerdo, tío, de las primeras armas que hicimos, esto también suena un poco a polla vieja, pero quien se acuerde de los Jäggernauts, que si está ahora mismo Frank por aquí seguro que se va a acordar y Kirt también, los Jäggernauts fueron los que nos dijeron a nosotros cuando estábamos empezando de cómo hacer las armas y nos dijeron, mirad, vosotros vais al de Carlón y compráis la esterilla esta, la esterilla típica de yoga, que es así finita, que será 0,5 milímetros o cosas así. Y eso, lo ponéis en el arma, que el alma del arma era PVC, de hecho incluso éramos tan rudos que decíamos, bueno, uno flecta, pero si meto dos, seguro que no flecta, ¿sabes? Y montabas ahí un pedazo de cimbrel que te cagas. Y para más Inri, aparte de llevar dos tubos de PVC, que es que la gente no sabe lo que es eso. La gente no sabe lo que son dos tubos de PVC juntos. Aparte de dos tubos de PVC, dijimos, bueno, pues la esterilla esta del de Carlón no tiene que ser tan buena, vamos a pillar esta que es de montaña, que eran estas gorditas, ¿no? De irte ahí al campo a perderte, ¿no? A hacer maniobras. Y le dimos tres vueltas, tres vueltas a las armas, tío. Salieron unas duales que parecían Donner Kebab, tío. Era el rulo de un kebab y nosotros ahí intentando matar a algo, ¿sabes? Pero madre mía, madre mía. De hecho, no sé si te acuerdas que llegamos a ir a una tienda del barrio que estaba especializada en tuberías. Sí, correcto. A comprar el PVC y salíamos ahí más contentos porque llevábamos nuestra arma de Jägger que pesaba cuatro kilos, ¿sabes? Claro, claro. Y lo peor es que ahí solo iban fontaneros, ¿sabes? Profesionales del sector. Y luego unos chavales que iban a pedirte siempre las mismas medidas de PVC, ¿sabes? Y el tío flipaba, ¿sabes? El tío flipaba. Qué buena, qué buena. Dice, madre mía, hizo un clásico, era meter plomo al PVC para balancear. Eso lo he visto yo, lo he visto yo de meter plomo. Y no solo plomo, las propias pilas, estas pilas gruesas que tenemos, no sé si son las tipo A o AA, no sé cuáles son. Pero lo metías dentro del PVC en la parte de abajo y te hacías un mandoble para balancear. Pero bueno, volviendo al tema de las armas, yo me acuerdo del primer mandoble que me hice. El primer mandoble que me hice fue también de esos, de doble PVC, con esto de esterilla y demás. Y me acuerdo que acababa el entrenamiento, tío, y yo tenía las muñecas que me las quería quitar. O sea, me dolían de hacer este movimiento que era más así, era más con el hombro el movimiento más que con la muñeca, porque no podías, no podías. Y acababa reventado. Es decir, las piernas, eso de que te doy las piernas de agacharte y correr, no es una mierda. O sea, lo jodido era tener que jugar con un arma de 50 kilos, macho. De 50 kilos. Luego dice que el escudo y la etiqueta al flectar le lanzabas la bola a Narnia. También, también, también. Porque claro, de la propia inercia del quete, que también hay que decir que era de cadena, de plástico. Pues también pesaba una barbaridad, macho, una barbaridad. Sí, además, las duales, claro, tenían esa cosa de que las muñecas te dolían un montón, pesaban un cojón, era una locura. No, no, y además, también, en el primer entrenamiento de todos, me acuerdo de Josemi, que si algún momento esto va a tirar para adelante y podemos entrevistar a Josemi o hacer un mix de lo que sea, no sé. Entonces, ya se nos ocurrirán cosas. Josemi le abrió la ceja a Quique, que era otro de nuestros integrantes. Le abrió la ceja porque les tocó con una dual. Y claro, eran las primeras armas que hacíamos. Entonces, habían cosas que tú tienes que aprender a base de prueba y error. Y la prueba y error que cometimos fue no ponerle tapones en la parte de arriba. Es decir, que el PVC realmente iba casi suelto dentro del arma. Entonces, cuando este fondeo, le dio en la ceja y le salió el PVC por la punta y ¡pam! Ceja partida. Eso en el primer entrenamiento. En el primer entrenamiento te dijimos, esto, tío, ¿dónde nos hemos metido, macho? Que estamos aquí como bárbaros, ¿no? Ya con sangre, con puntos, con hospital. Esto es una locura, macho. El primer entrenamiento que me acordaré siempre que lleva con mis gafillas, ¿sabes? Bueno, ya éramos todos, en fin, ¿no? ¿Qué tendríamos? ¿Cuántos tenemos? ¿15 años? Pues sí, tenemos ahora, yo tengo 29, tú también, y fue hace 14 años, pues sí, 15 años. 15 años, ¿eh? Es que, claro, además, me acuerdo del momento en el que vimos el deporte, paseando, que nos íbamos ahí a comer ensaladas de Isabel. Y lo vimos, y me acuerdo el primer entrenamiento, qué bueno. Yo me acuerdo de la primera vez que lo vimos y flipamos, rollo, ¿qué está haciendo esta gente? Y luego nos dijo Néstor, tío, pues he quedado con Álvaro Coloma, que alguien que ir de aquí lo conocerá también, y Fran. Hemos quedado con Álvaro Coloma, que nos va a enseñar un deporte nuevo. Y coño, era justo ese deporte, ¿sabes? La gente que se estaba pegando ahí en el río, ¿no? Y ya dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos montamos un equipo, lo probamos ahí y tal? Y ahí fue cuando empezó todo el germen este, ¿no? De llevar 14 años jugando al deporte este, que al que hemos visto crecer desde cero, ¿eh? Es decir, desde... Ahora mismo que lo ves un poco tan serio, con una FEG de por medio, con Murcia que está federándolo... Todo eso, cuando nosotros empezamos, sonaba como utopía, ¿no? Eso era... De hecho, en cierto modo sigue sonando como utopía, porque tampoco es tan grande como para crecer tanto. Pero sí que se han dado pasos correctos en las... en distintas comunidades. Y se ha permitido que el deporte siga creciendo, se siga expandiendo y lo siga conociendo gente. Porque el miedo que hemos tenido nosotros siempre ha sido que, si nosotros no expandíamos esto, yendo a colegios, yendo a conferencias, yendo a salones del manga o cualquier sitio donde pudieras exponerlo, se iba a morir. Porque la gente, en nuestro caso, igual que el tuyo, la gente crece, la gente deja de tener tanto tiempo libre, lo empieza a dedicar a una vida de adulto, a una pareja, a otros gustos incluso, a otros hobbies que le puedan llenar más, y quieras que no, lo dejas de lado. Entonces, cuando toda esa gente se va dejando de lado y no hay un relevo generacional, el deporte se muere. Por suerte no hemos vivido eso, todavía, y esperemos que siga así. Pero bueno, lo hemos visto crecer y así ha sido durante mucho tiempo. Y hablando de KC, pues, ¿tú qué te acuerdas más o menos de tu primer entrenamiento? Algo que te pueda llamar así de atención, en comparación con lo que viene a ser el Jägger de ahora. Bueno, evidentemente, la serie de normas que no existían en aquel momento, ¿no? O sea, en aquel momento era, entrabas al campo y, bueno, pues, sabías lo que había que hacer, que era pegar al, tocar al rival, agacharte cinco u ocho piedras en función de lo que te golpease, pero no había, en fin, ni tres cuartos de lo que hay ahora con respecto al reglamento. Antes era, bueno, tú salías al campo. De hecho, recuerdo que los golpes fuertes no estaban como tal... Sí, no estaban reglamentados porque había un tal Hunter que jugaba ahí partiendo escudos con la propia bola. Es decir, creo que a raíz de esas cosas se ha ido perfeccionando también el reglamento. Efectivamente, o sea, yo me acuerdo, recuerdo a ese Frank Ferrer con el mandoble que, ¿sabes? Que lo agitaba y como no te protegieses bien o tal, te llevabas un golpetazo. Pero claro, en aquel momento, como no estaba medido ni nada, pues te llevabas el golpe y ya está. Y suerte que tenías 15 años y te rompías algo, te recuperabas rápido. Ahora te partes algo y a ver el tiempo que pasas en la cama, ¿sabes? Ya ves. Dice Kirk también que él recuerda que después de los entrenamientos la gente iba a Burger King, porque además el Burger King donde entrenábamos estaba justo arriba. Es decir, tampoco había que hacer mucho. Y que la gente se llevaba la PSP, que seguramente era para jugar a Monster Hunter porque pocos juegos había tanto como para jugar así. Claro, porque coincidía con que era la quedada allí, ¿no? No solo se juntaba la gente de Jagger, sino que venía gente también que venía a pasar la tarde allí, que tal, que cual. Entonces, claro, había mucha piña porque si querías jugar a la PSP, pues te llevabas a la PSP. Luego sí que es verdad que había mucha piña para lo de las cenas y el Burger King y el McDonald's y todo eso. Sí, había gente que directamente solo venía a eso, ¿no? Es decir, se quedaban fuera viendo cómo los demás nos pegábamos y nos matábamos ahí a leñas y ya luego se iban con el resto de gente a... Esto es que era una época en la que también había mucha gente que traía muchos amigos de amigos de amigos, ¿sabes? Y traía y era, pues eso, un ambiente muy social, al fin y al cabo. Un ambiente muy social. Dice Fran que también jugaba al Disidia. Qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo, sí, sí. Y al Tekken también y a la gallina caponata. Lo que sacaran. Total, estaban piratas seguro las PSP, cabrones.